hola amigos bienvenidos al canal de la familia genial muchas gracias por estar con nosotros en el vídeo pasado estuvimos reparando este televisor kdl 22 l 400 recuerdan que no lo pudimos reparar este a pesar de que me llegaban los voltajes exactos a la fuente 2.2 11.90 y algo y este marca 12 y 5 y 5.8 o casi 6 este era la única diferencia que teníamos en el stand by porque aquí en este stand by salen 5.5 y sin embargo no nos encendió el televisor este estuve chequeando lo verdad pensaba que la tarjeta de esta tarjeta pensaba que era la tarjeta madre con la tarjeta maíz como se le dice pero tampoco fue era la falla pues la falla estaba aquí o está aquí en esta parte porque después de tanto darle a la cabeza volví encender el televisor y me puse a observar la pantalla y pareciera que da un pequeño reflejo y se cae eso me imagino yo que debe ser problemas de la fuente y que ese problema lo genere yo mismo yo mismo cometió un error al reparar este televisor o al reparar esta fuente mejor dicho por eso éste le voy a pedir que se queden conmigo hasta el final de este vídeo para que vean nuestras técnicas de reparación además le voy a pedir que nos regalen online se suscriban a nuestro canal y acciones la campanita para nueva notificación y que no se olviden que tenemos allí nuestro grupo de whatsapp nuestro grupo de telegram nuestra página web nuestra página de servicios que pronto van a cambiar y muchísimas cosas más espero de verdad que les guste este vídeo y espero que sigan con nosotros como siempre en el canal de la familia genial sin más nada que decir vamos a esta reparación ok aquí ya yo tengo el televisor desarmado otra vez verdad la fuente es más que todo y les voy a recordar lo que hice en este momento en este momento yo saqué este transistor moffet estaba dañado ustedes ven aquí y lo saqué y le monté otro transistor que este más o menos se parecía y le cambié el diodo zener que también recuerdo y le puse otro diodo zener pero no lo puse exactamente el valor pues en el diodo no conseguía ningún tipo de valor de este diodo verdad no conseguía la descripción que tenía el diodo no estaba muy clara después tanto investigar y averiguar y darle cabeza esto en tres semanas pienso que cometí un error al cambiar este diodo y ponerle este diodo y al cambiar este moffet ese error lo voy a tratar de recuperar lo voy a tratar de solucionar con otro cambio que voy a hacer después tanto averiguar en la tarjeta averigüe que el diodo en realidad el tc ener que está aquí es de 5 puntos de 5.1 voltios y yo se lo cambié por uno de este 4.3 además este moffet que está aquí también comete un error al cambiarlo pues este uno tiene que darse cuenta muchas veces de la velocidad de apertura de la puerta de la velocidad de salida del amperaje del drenador del surtidor más que todo el surtidor que es por donde sale el amperaje lo que soporta de corriente del drenador etcétera hay muchos parámetros que tienen que estar al día aquí en estar en este transistor y yo no tomé en cuenta eso pues me confié este esta vez vamos a hacer otros cambios en el pulpen y vamos a ver qué tal parece en el próximo vídeo les voy a enseñar a manejar el libro de reemplazos para que ustedes no cometan los errores que yo cometí con esta fuente entonces vamos a desarmar esta fuente vamos a hacer otros cambios y vamos a ver qué tal nos queda voy a tumbar de una vez este este moffet que puse y que creo que es parte del problema de una vez y vamos a tumbar también el zenith que tenemos aquí puesto y vamos a reemplazarlos por otros dos que conseguí este bajo una información que estuve buscando en varias fuentes sony estos son los componentes que yo le puse este y estos son los componentes que voy a poner este y este diodo de 5.1 voltios y este que es un reemplazo mejor mejor que este cuando yo busque este reemplazo verdad lo busque con más cuidado viendo que todos los parámetros se cumplieran igual al original en este no lo hice de esa manera lo hice muy rápido pensando que le iba a servir y no sirvió entonces vamos a ver si podemos solucionar eso cambiando las mismas piezas que antes vamos a ver si funciona como ustedes se podrán dar cuenta este no tiene la parte de atrás de plástico sino tiene el colector o el drenador totalmente descubierto vamos a tener que aislarlo para poderlo meter en el circuito porque si no se quema otra vez bueno amigos y como ustedes están viendo aquí ya yo monté el transistor del que habíamos hablado ya lo cambié con la diferencia de que este transistor tuve que aislarlo en relación a la tierra pues éste trae un aislamiento natural y éste no dentro de que ponerle su plástico y su gomita por detrás para que no esté fallara pero las especificaciones de ésta son mucho más acercadas al original que las especificaciones de éste transistor que yo le había puesto aparte de eso vean que le cambié el zener le puse el original de 5.1 voltios y ahora vamos a probar a ver si era eso recuerden ustedes que las fuentes de los sonidos como les dije al principio del primer vídeo son muy delicadas y todo tiene que ser exactamente porque si no no enciende entonces vamos a armar esta fuente otra vez y vamos a probar si el televisor sirve y si sirve ustedes con eso se darán cuenta de que solamente los repuestos en caso de los sonidos tienen que ser exactamente iguales iguales en casi todos este en el próximo vídeo le voy a enseñar cómo buscar este reemplazo en transistores y vamos a hacer este énfasis en este en este transistores y en este que yo puse y el original a ver cuál es la diferencia y por qué funciona este y el otro sí aunque yo todavía no sé si este funciona le voy a decir pero el original no lo conseguí pero este fue el mejor el mejor reemplazo que pude conseguir por todos los medios entonces vamos a montar esta fuente y veamos a ver si este televisor nos quedó bien bueno amigos ya este conecte la fuente e hice todo el procedimiento y por fin el televisor encendió y ya te lo voy a demostrar aunque el colorcito es verde el pilótico es verde el stand by es verde no se ve muy bien este yo no sé si ustedes lo verán aquí pero no se ve muy bien pero aquí demuestra que esté encendido verde pero una mejor forma de verlo voy a tapar el equipo y lo voy a voltear para que vean como el equipo se ve encendido y para que vean que un error se comete y lo comete cualquiera desde el mejor técnico hasta el que está principiando pues este fue un error mío por culpa de no revisar bien la aceleración de la puerta verdad los nanosegundos de apertura y algunas cosas que les voy a explicar en el próximo vídeo que vamos a llamar este todo sobre transistores o algo así parecido ya veremos qué nombre se me ocurre la idea es que ustedes aprendan a este diferenciar y ver qué transitor le pueden montar por el por el de reemplazo y ustedes a lo menos lo tienen en su casa le voy a enseñar la página y todo lo que tienen que hacer para que ustedes puedan montar sus transistores por su cuenta entonces vamos para que lo voy a tapar para que puedan ver el televisor y para que puedan ver el bombillito verde que ahora sí está encendido ok amigo aquí ya yo tengo el televisor armado y así pueden distinguir más fácilmente el botoncito verde que se enciende y que antes no hacía este botoncito este está montado sobre una lámina de plástico transparente no se ve muy bien el verde cuando está puesto si en la tabla pero aquí sí lo van a ver y van a ver cómo funciona el televisor vamos a enchufarlos lo prendemos ahí está el botoncito de standby encendido vean y aquí apareciendo la imagen se dan cuenta que un error que cometí que después 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 logré con más calma solucionarlo no me dejó terminar el televisor solamente porque un transistor no funcionaba bien el sustrato en la velocidad de de la velocidad de frecuencia hay una gran cantidad de cosas que se ven cuando uno cambia un transistor o cuando uno reemplace un transistor este hay que ver la resistencia única que también tiene el transistor hay que ver de la corriente el amperaje que le entra por el drenador e incluso hay que estar pendiente de la temperatura no es fácil reemplazar un transistor pero si se puede hacer con los que ustedes tienen en su casa entonces espero que hayan aprendido algo en este vídeo de que los transistores principalmente hay que reemplazarlos bien de una manera exacta para que no nos pase esta equivocación que me pasó a mí en este vídeo ya saben cómo se repara una fuente sony cuáles son los problemas en los cambios de los transistores entre este vídeo y el anterior queda aclarado esa parte y ahora en el próximo vídeo les voy a enseñar a reemplazar los transistores directamente en la página de transistores no será más nada por el momento espero que nos regalen un like se suscriban a nuestro canal y que no se olviden de accionar la campanita para nuevas notificaciones les recuerdo que tenemos un canal de telegram por donde nos pueden ubicar tenemos aquí abajo también tenemos la inscripción de nuestro whatsapp donde se pueden unir a nuestro grupo de whatsapp de técnicos familia genial nuestra página web y nuestra página de trabajo será hasta la próxima y recuerden hagan bien y no miren a quién porque el bien siempre siempre se devuelve